Este centro de salud es un puente entre las personas que viven lejos de los hospitales y los trabajadores de la salud. Pero esta no es una clínica, es un centro de llamadas. Los trabajadores de línea directa capacitados en salud materna, neonatal e infantil, responden a preguntas y brindan consejos de salud a mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que viven en zonas remotas. Nos ocupamos de casi todos los problemas de salud, pero sobre todo las llamadas que recibimos se centran en la nutrición, la salud reproductiva sexual, el sida, la salud materna e infantil. El servicio centro de salud por teléfono brinda asesoría médica con solo una llamada de distancia. Fue durante la noche cuando el cuerpo de este niño se volvió inusualmente caluroso, cuando llamé a los trabajadores de la línea directa, nos aconsejaron que solicitáramos ayuda de inmediato al centro de salud cercano. Cuando fui allí, me aconsejaron que comprara medicamentos para el niño, ahora se siente bien. Los trabajadores de línea directa son supervisados por enfermeras capacitadas para garantizar un servicio de calidad. El centro recibe casi 100 llamadas por día. Con más del 70% de las aldeas de Malawi, al menos a 20 kilómetros del hospital más cercano, el gobierno planea incorporar el centro de llamadas en su sistema nacional de salud dentro de un año. Henry Llanos, Voz de América.